¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal chuladas? ¿Cómo están? Espero súper bien, yo soy Mon. Vamos a necesitar para esta agenda hojas de colores, unas tijeras, pegamento en barra, stickers, también unos separadores, unos post-its o etiquetas llamativas y una libreta de pasta gruesa. La mayoría de estas cosas las conseguí en la papelería y solo me gasté $30 pesos. Vamos a iniciar con nuestras hojas de colores y vamos a recortar 10 rectángulos, bueno, en mi caso porque voy a iniciar esta agenda con el mes de marzo. Esta yo la conseguí en la papelería, me costó súper barata, pero igual si tú la quieres más grande te recomiendo que vayas a centros comerciales, ahí sí las encuentras. Vamos a tomar nuestros separadores, si no los encuentras no te preocupes, también tú los puedes hacer. Y vamos a pegarlos de esta manera. Esto nos va a ayudar a dividir los meses y a encontrarlos más fácil. Tienes que medirle muy bien, el chiste es que te queden juntitas pero no muy pegadas y obviamente van a ir bajando. El chiste es que sí puedas apreciar las divisiones. El cuadrito tiene que quedar de esta manera y cubrir nuestra... se me olvida cómo se llaman estas cositas para dividir... nuestros separadores. Yo decidí que únicamente abarcar a la mitad de la hoja, pero aquí es a tu elección. Vamos a necesitar nuestros marcadores o plumones de colores para decorar y obviamente poner el nombre del mes. Me voy a guiar por el calendario de mi celular y esto lo vamos a hacer con todos los meses. De verdad que no te llevas mucho tiempo. Yo dejé aproximadamente 5 renglones por día para poder apuntar y organizar mis días. Ahora sí que va a depender mucho de tus actividades el espacio que dejes de cada día. Esta libreta cuenta con... creo que 60 hojas, 50 y tantas hojas y me alcanzó perfecto. Yo no encontré post-its así que elegí estas etiquetas llamativas bastantes con colores fluorescentes. Y aquí por ejemplo se terminó el mes y me quedó bastante espacio. Así que esto nos va a ayudar como para escribir notas importantes o lo que tú quieras. Aquí te muestro cómo es que tienen que ir quedando los separadores. Tú le vas a ir midiendo más o menos. De verdad que es muy fácil. Por andarme distrayendo dos que tres veces me equivoqué, me saltaba los días y bueno ya quedaba ahí el borronazo, ¿verdad? Porque lo estaba haciendo con pluma. Te recomiendo que te concentres muy bien para que te quede súper súper chula. Ya que llegamos a fin de año decidí ponerle otro pedacito de hojita de color para notar, no sé, las cosas importantes que vivimos en todo el año. También opté por poner contactos importantes y extras. Yo soy súper fan de escribir, de apuntar los contactos que son realmente importantes para mí. Porque ustedes saben que el celular se descompone, no lo pueden llegar a robar o... Y luego andamos sufriendo porque no tenemos los contactos que necesitamos. ¡Ya es momento de decorar! ¡Woohoo! Yo opté por una hoja color negro, pero ahora sí que es tu estilo lo que le vas a poner a esta agenda. Por eso me gustó y decidí compartirles el proceso porque me está ayudando muchísimo. Te recomiendo que consigas stickers súper chulos y a tu estilo, pero si no los logras conseguir, no te preocupes. Es con plumones de colores y tu imaginación, créeme que te va a quedar algo súper súper cool. Estos stickers traían números, así que opté por poner 2017, pues para que pareciera más una agenda. En la primera hoja opté por poner una frase. Esto te lo recomiendo para que cada vez que abras tu agenda, te inspires. Y así es como queda, chuladas. Como pudieron ver, pues no les grabé todo el proceso porque sí es un poquito tardado. Pero de verdad que es muy útil. No tiene ninguna ciencia realmente, pero lo que me gustó y por ello quise compartírselos, es porque le podemos poner nuestro estilo y también la hacemos para cubrir realmente nuestras necesidades. Espero que te haya gustado la idea. De verdad te recomiendo que la hagas, que te des el tiempo de hacerla. A mí me está ayudando muchísimo para organizarme. Y si te gustó, regálame un dedito arriba. Y no olvides suscribirte y pícale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Yo soy Mon, feliz día de la mujer chuladas. Las adoro. Gracias por todo su apoyo. Si hacen la agenda, mándenme una foto, por favor, a mis redes sociales. Todos los links están en la parte de la descripción. Recuerden que tenemos sorteo. Se los voy a dejar en los videos sugeridos. Les mando un beso enorme. Gracias por todo. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!